Cada día crecen los rumores de una posible separación de la cantante Thalía y su esposo, el empresario estadounidense Tommy Motola, quienes ya estarían en proceso de divorcio por aparente infidelidad. Leslie Shaw aparece en redes sociales. La cantante peruana reacciona ante los rumores de un romance con Motola. Tommy Motola y Thalía están teniendo una crisis. Bueno, pero todos los matrimonios tienen su crisis. La cantante mexicana y Motola conforman una de las parejas más estables y sólidas del mundo del entretenimiento pese a su diferencia de edad desde hace más de 22 años, pues la pareja recientemente celebró su aniversario por todo lo alto y con múltiples muestras de amor en redes. No obstante, la recordada Marimar estaría atravesando una difícil situación sentimental y se habla de una infidelidad entre el empresario y una cantante peruana. En las últimas semanas empezó a surgir el rumor de una posible crisis de pareja y que hasta podrían estar pensando en separarse debido a unos rumores que especulan que el empresario le habría sido infiel a la cantante mexicana con una cantante peruana llamada Leslie Shaw, con quien Thalía colaboró musicalmente en 2020 en la canción Estoy Soltera. Leslie Shaw habló por primera vez sobre el escándalo en el que está envuelta y rompió el silencio con respecto de una supuesta infidelidad y aseguró que no sabe el por qué comenzaron los rumores. La intérprete de Faldita comenzó revelando que ya no trabaja con la disquera Sony Music con la que grabó su tema con la estrella mundial Estoy Soltera. Además, dejó en claro que no conoce al empresario estadounidense y nunca lo ha visto en persona, ni siquiera cuando grabó su videoclip con Thalía. Esta cercanía entre la cantante mexicana y la cantante peruana han hecho que la polémica crezca. Pues aseguran que Tommy habría aprovechado esta amistad entre su esposa y la cantante para empezar a compartir tiempo con ella hasta el punto de nacer algo más que una amistad de cordialidad entre ambos. Después de que la cantante peruana ha sido señalada por supuestamente ser la causante de una supuesta crisis matrimonial entre la actriz y el estadounidense, Leslie habló sobre dicha controversia. Shaw ha negado tal versión e incluso ha asegurado que no conoce al legendario empresario de la industria musical. Sin embargo, dice que no quiere hablar de eso con Thalía. De hecho, admitió que le dio risa darse cuenta de las versiones que la ligaban con el marido de Thalía y había advertido que no pensaba ponerse en contacto con la intérprete de Amor a la Mexicana para aclararle las cosas. Todos esos rumores empezaron tras las fechas de Navidad y Año Nuevo en donde la pareja brilló por su ausencia en redes, pues no se dejaron ver juntos en ninguna publicación, historia o acto público. Por eso, los rumores de una posible crisis empezaron cada día a coger más fuerza, pues por parte de la recordada Marimar, su última publicación junto a Tommy fue en diciembre de 2022. Por ahora, ni Thalía ni su esposo han salido a hablar sobre esta polémica. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.